Hoy me dispongo a hacer unas flautas de pollo, ingredientes, una pechuga y media cocida, la cocí con sal, cebolla y un ajo. Aquí tengo las tortillas, van a llevar lechuga y crema. Entonces ahorita voy a picar este pedazo de jitomate, dos tomatillos y un tomate chiquito para guisar la pechuga ya desmenuzada. Y en esta otra parte tengo jitomates para hacer la salsa para las flautas. Entonces ahorita voy a poner a cocer los jitomates en media taza de agua y ya que estén cocidos los voy a moler con sal, chile y orégano o mejor ana. Y después que estén bien molidos les voy a añadir la cebolla para que le dé un sabor bien exquisito. También voy a hacer un poco de guacamole pero todavía no llegan los aguacates, ahorita que lleguen se los pongo. Bueno, entonces primero voy a desmenuzar ya mis pechugas que ya las tengo cocidas. Muy bien, una vez que ya tengo aquí mi pechuga desmenuzada, mi tomatito bien picadito y los pedacitos de cebolla y los dos tomatillos chiquitos picados, ahora vamos a guisar primero esto para ya añadirle el pollo. Y aquí tengo mi cazuela, ahí tengo ya mi cazuela con el aceite, entonces ahora le voy a añadir la cebolla. Muy bien, aquí le voy a añadir la cebolla, por este lado el tomate y el tomatillo. Y le voy a poner un poquitico de sal. Muy bien. Entonces vamos a menear para que se cocine bien cocinadito. Ya que todo esté cocinadito, lo voy a revolver. Acuérdense, esto es un tomate chiquito, dos tomatillos verdes chiquitos y como un cuarteroncito de una cebolla y sal. Y ya lo vamos a revolver. Y también le voy a revolver ya el pollo. Y ya no le vamos a poner sal porque ya tiene. Lo único que le voy a poner es un poquito de jugo del pollo, de caldo, del mismo que lo cocí, poquititito. Nada más para que mientras que yo voy doblando los tacos no se me vayan, no se me seque el pollo también. Aquí le voy a añadir como esto, para que no quede de plano bien seco. Y tampoco debe de quedar con mucho jugo porque cuando los metan a dorar pues les va a estar brincando el aceite, ¿verdad? Y esto de guisar el tomate, la cebolla y el tomatillo es para darle un sabor más bueno que no sea el puro pollo nada más ahí deshebrado. Y se ve hasta más bonito, miren. Entonces, ya que esto está cocinado, voy a medio calentar las tortillas en el comal para irlas enrollando. Me gusta calentarlas en el comal, no en el micro, ¿eh? En el comal. Muy bien. También ya tengo ahí mi cazuela para ponerle el aceite. Ahorita le voy a añadir suficiente aceite para que me ajuste a dorar todos los tacos, ¿eh? Ya que esté bien calientito, ya le empezamos a echar los taquitos. Muy bien, entonces aquí ya tengo también mi comal calientito. Aquí ya tengo mis tortillas para irlas calentando poco a poco. Cada quien puede calentarlas como mejor les convenga, ¿eh? A ver si no salieron muy desquebradas porque estas tortillas últimamente están saliendo pésimas. Y sí, creo que voy a agarrar otras que están por ahí. Muy bien, ya puse otras. A ver que estas las acaban de traer, a ver si salen un poco mejor de textura. Porque antes me encantaban estas tortillas de cosco, pero la verdad últimamente no sirven para nada. Se desbaratan en las enchiladas, eran mis favoritas. Luego se empiezan a craquear. Así que ustedes buscan su marca que quieran. Están volteando para que no se les... Muy bien, entonces ya aquí tenemos unas tortillas calientitas. Vamos a ponerle el pollo. Oye, para que quiero estos palillos son porque los voy amarrando los tacos para que no se me desenreden cuando los estoy cocinando. Porque luego se desenredan y... Ahora vamos a chequear si ya está el aceite también. También de carne, pueden ponerle la que ustedes gusten. Y así los van a ir enrollando y añadiendolos. Yo le pongo a cada palillo tres tacos. Ya tengo también acá mi sartén con toallas para estilarlos. Muy bien, ahora vamos a añadir los tacos al aceite. A ver si ya está caliente. Creo que le falta un poquito. De todos modos, se los voy a poner. Entonces, como pueden ver, ya aquí ya se calentó el aceite. Ya están los tacos ahí dorándose. Ahí van los tacos, ahí van dorándose ya. Pues ya en este punto, ya voy a sacar mis primeros tacos. Vamos a sacarlos, los vamos a estilar en el... Los vamos a estilar en el sartén. En este sartén que tengo aquí, los vamos a estilar. Y vamos con los tacos, eh. Ya mero terminamos. Como les dije, son facilísimos también de hacerlos con el palillo. No batallan, eh. No batallan nadita para que no se les desenrosquen. Porque luego se nos llena la cazuela de... De pollo, de grumos, del tomatito, de todo. Así le pueden ir sacando lo poquito que se les vaya quemando. Como estos pedacitos de tomatito, de cebollita. Muy fáciles, eh. Bueno, pues aquí ya estoy terminando de dorar los tacos. Me salieron 48 tacos de una pechuga y media. Ya estos son mis últimos tacos que me quedan para dorar. Y como pueden ver, no se usó tanto aceite. Casi el aceite fue mínimo, porque ahí quedó casi todo, eh. Por eso los debe uno destilar muy bien al sacarlos. Y este... Para que no absorban tanto. Tanto aceite. Y los se deben de poner en toallas para que no... Queden muy, este... Aceitosos. 48 tacos son suficientes para 4 personas. 5. 5 personas. Porque... Voy a hacer un guacamole y... Una sopita de... De... A sopita de chícharo. Así es de que con esto es suficiente. Y con esto ya damos por terminados los tacos. Ahorita voy a hacer la salsa y el guacamole. Nada más que no los quise revolver. Durante... Estaba dorando los tacos para no revolucarlos a ustedes también. Ahí está todo el aceite que sobró. Como pueden ver, sobró mucho aceite. Y ya están ahí mis 48 tacos. Entonces aquí ya tengo mis jitomates cocidos. Se deben de cocer nada más con media taza de agua muy bajitos para... Porque esta salsa no debe de quedar muy aguada. Para que no queden aguanosos. Porque el jitomate suelta agua. Entonces le voy a echar un cuarto de cucharita de sal. Un chile jalapeño para que le den sabor también. Y... Orégano mejorana. Lo que gusten. Yo le puse orégano porque... Ese orégano está muy rico. Lo trajimos de... De México y es... Como dicen recién cortado. Y ahorita la voy a moler. Entonces ya aquí ya molí mi salsa. Ahora... Uy, se aprieta esta cosa. Lo vamos a vaciar en el plato para... Apenas cupo, eh. Ven como no quedó así aguadota. Así debe de quedar en ese punto. Y le voy a añadir unas rajas de cebolla. Para que le dé sabor. Estas cebollas se van a ir fermentando. Y... Hagan de cuenta que si las hacen con limón. Pierden el... Lo fuerte. Una vez metidas en el tomate. Y pues ya cuando las sirvan encima... También le ponen sus... Pedacitos de cebolla. También los... Podemos comer con queso parmesano. Queso mexicano. Con lo que gusten. Muy bien. Ay, ay, ay. Agarré un plato muy chiquito, eh. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a probar la de sal. A ver qué tal. Pues de sal también está buena. Y en chilosita. ¡Uh! Bueno. Entonces hoy voy a hacer el guacamole. Decidí cambiar mi salsa. Este plato más grande. ¿Por qué? Para qué voy a arriesgar estar tirando. Ahí está. Así ya le puedo menear como yo quiera. Muy bien. Entonces para el guacamole voy a usar... Dos aguacates no tan chiquitos. Un limón. Cebolla al gusto. Y un chile. Un tachilito. Un chile verde. Serrano. Y un poco de sal. Entonces ahorita voy a picar bien finamente el chile. Entonces aquí ya estoy picando el chile. Ya piqué la cebollita. Bien finita. Y ahora el chile. A ver si no me enchilo los dedos. Es un chilito nomás. Para que le dé el sabor. Porque como que puro limoncito y sal y cebollita no. Apenas con chilito también. Hay que picarlo bien para que quede bien picadito. Bien. Este es el guacamole que voy a hacer ahorita. Bien enchilosito. Pues aquí ya lavé mis aguacates. Porque hoy ya se nos acabaron los de nosotros. Y tuvimos que comprar. Ya se acabaron nuestros aguacates. A ver que suerte nos toca con estos. Porque ya ven que en las tiendas los apachurra mucho la gente. Y a veces no salen tan buenos. Pero bueno parece que está bien. Voy a ver si es poquito. Como están muy huesones. A lo mejor le voy a tener que echar tres aguacates. Porque está el hueso muy grande. Y disminuye la comidita. Enjuéganme otro ángela por favor. Otro aguacate. Pues aquí ya tengo mis aguacates. Ahora los vamos a amoler con un vaso. Yo los muelo eh. No lo voy a dejar así muy remolidote. Y ya aquí en este punto le voy a echar. Le voy a añadir la sal. La sal, el chile y. Un poco de sal. También ya saben al gusto y de la sal que tengan eh. Bueno, tiene que ser la que yo uso. La cebolla. Ya le voy a echar también el limón. Aquí ahorita que le eché la cebolla. También lleva un poco de pimienta eh. Y le vamos a poner pimienta. También de la pimienta que ustedes tengan. La pimienta le da muy buen sabor. Muy bien. Entonces, como no lo quiero tan remolido. Ya lo más de aquí para adelante. Lo voy a remol... Ah. Menear con la cuchara. Y lo voy a probar a ver como quedó de sal. Y lo voy a echar un poquito de cilantro. Ya se me había pasado eh. Ahí está. Y ya se me había pasado el cilantro eh. No da mal de mi inconsciencia de ya que me falta no pues. El saborcito del cilantro. Entonces. Ahí estaba. Queda riquísimo. Y más porque este cilantro es mexicano. Bien mexicano. Ahora sí le voy a exprimir la otra mitad del limón. Para revolverlo con el cilantro. El limón le sirve para que no te haga negro. Ahora sí. Díganme que está malo. Ya hablo mucho ¿verdad? Bueno. A ver vamos a probarlo. Ahí está el puro punto. Ahora vamos a probar los tacos. Ya con todo. A ver. ¿Qué tal? Lo único que me faltaba era llegar la crema a su punto. Que no quede tan dura. Para que no les quede dura. Pónganle un chorrito de leche. Y unos granitos de sal. Según como la quieran de aguada. Así se la van a comer toda ¿verdad? Por eso nada más hice esta poquita. Muy bien pues entonces ya aquí están mis tacos, mis flautas, mis flautas de pollo. Vamos a arreglarnos unas tres a ver qué tal. A mí me gustan de las más doraditas. Les voy a poner lechuga. Les voy a poner esta salsa de jitomate con chile jalapeño curtido y orégano. Y la crema, eh. Un poco de queso. Queso yo voy a usar el parmesano. Y por un lado le voy a poner mi guacamole. Ahí está como pueden ver. Entonces ahora sí lo voy a probar. Vamos a ponerle un poco de guacamole. Un poco de crema con lechuga. Está delicioso, eh. Los invito a que hagan estos taquitos. La cebolla en la salsa le da un toque muy delicioso. Pues muy bien, entonces aquí los dejo. Es Cocinando con Gloria Pérez. Los invito a que se suscriban. Compartan los videos. Denmele like. Y hagan esta receta de las flautas de pollo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!